Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Guiarán en tu honor Y el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor y tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Guiarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios La canción de la hinchera Que tu amor es tan grande Gracias.